¿Para qué me llamas? Que yo no me conformo con ser el otro, baby. Que yo te llevo la rumba, que se nota, no te da. Un veranito por calle, que ni maluma por Hawaii. Emborracciono con ganas, en una calita escondía. Hácelo toda la noche hasta que no podamos nada. Dime si la luna te la bajas tú o te la bajo yo. Desde Almería traigo el flow y acabamos de viajar a Hong Kong. Yo no sé qué pasó, yo no sé qué pasó. Ay, cuando yo te vi, se paró mi corazón. Ay, que la vida contigo sabe mejor. Por eso, bebé, te dedico a esta canción. Yo no sé qué pasó, yo no sé qué pasó. Ay, cuando yo te vi, se paró mi corazón. Ay, que la vida contigo sabe mejor. Por eso, bebé, te dedico a esta canción. Que yo te llevo la rumba, que se nota, no te da. Un veranito por calle, que ni maluma por Hawaii. Emborracciono con ganas, en una calita escondía. Hácelo toda la noche hasta que no podamos nada. Te propongo una velada romántica, medio lunática. Un veranito que no vas a olvidar. No, no. Mojito por aquí y por allá. Bailando y cantando música de Lele Lerica, Lerica. Dile que te vas de vacaciones, que te ves conmigo y que te gustan mis canciones. Que te cansaste de la vida de Instagram. Que hombres como él vienen y van. Tú quieres una vida de tranquilote. Ir a la playa de un hilote. Bebiendo y cantando chiquitos luces. Eso sin sacarse la luz. Loco, loco. Con tanta tontería me dan si loco, loco. Mejor me enrolo un pita y me coloco, loco. Llamo a mi amigo Arturo y pasame un fifita y despejar el coco. Loco, loco. Con tanta tontería me dan si loco, loco. Mejor me enrolo un pita y me coloco, loco. Llamo a mi amigo Arturo y pasame un fifita y despejar el coco. Que yo te llevo la rumba que se nota, no te da. Un veranito por calle, que ni maluma por Hawaii. Emborracha no con gana, en una cajita escondía. Hacerlo toda la noche, hasta que no podemos. Yo te llevo la rumba. 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 De tu mentira me cansé. Si llamas no estaré y solo pa' complacerte bebé. F Wahey! Mentirosa, mentirosa, conclusiva, tan peligrosa, media obsesiva, cuando la tarjeta de la vida eres la primera en decirme bye bye, ya me sé bien tu juego, sé por dónde empiezas tu juego, estás calándome hasta los huesos, perdiste tu oportunidad, mentirosa, compulsiva. Me enamoro media hora como mucho, me gusta tanto que ya no le paso ni cabida a la atrevida y a la party, me fui a la barbería para ir a verte bien ready, contigo me olvidé de andar robando por la calle, me metiste algo en la meta y se me cruzaron los playas, ya no veo, solo confirmo y te creo, sabes que somos reales y sobre todo bien sinceros.